Mes del Sagrado Corazón de Jesús Día Quinto Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, por medio del corazón inmaculado de María Santísima y en su corazón inmaculado, me ofrezco todo a vos, creo en vos, os adoro y os amo, para así, siendo todo vuestro, estar siempre pronto y disponible en manos de tu voluntad. Oh Jesús, a tu corazón me confío, mírame, después haz lo que tu corazón te diga, deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, yo estoy seguro de ti. Corazón de Jesús que dijiste, dejad a los niños que se acerquen a mí. Ten piedad de tantos niños como entre los pueblos no cristianos son sacrificados en el alma y el cuerpo. Haz que puedan recibir el bautismo de la regeneración y cantar tus alabanzas eternamente. Corazón de Jesús que dijiste, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Purifica con el poder de tu gracia a tantas almas desventuradas que sumergidas en el abismo de la corrupción no saben levantar los ojos para contemplar tus divinas bellezas. De la aridez de esas tierras, haz brotar lirios de pureza que constituyan el gozo de tu corazón. Corazón de Jesús que fuiste degollado por nosotros y nos rescataste para Dios en tu sangre, para hacer de nosotros reyes y sacerdotes de tu reino, dame fe en ti y amor a ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón de Jesús, destello esplendoroso de la gloria de Dios, impronta de su sustancia, creador y dueño del universo, concédeme ser imagen sin tacha de tu bienhechora excelencia y radiante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón de Jesús que dijiste, ánimo, venid a mí vosotros los golpeados y sobrecargados, yo os aliviaré. Te creemos y por eso venimos a ti. Ten misericordia de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed de ello a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y vuestra gracia, que ésta me basta. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.